Música Quédate conmigo esta noche Te invito a una copa, te cantaré canciones que dicen cosas bellas Música Quédate conmigo esta noche y compartamos juntos su magia negra y negra Música Quédate conmigo esta noche y hagamos una fiesta bajo la luna llena Música Juntaremos las estrellas a ver quién cuenta más Música Música Desaqué el lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres deseos que ayer yo le pedí Música Música Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí Música Al buen lucero y le le pedí deseos Mientras yo te miro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Música Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música 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 Desaqué el lucero que brilla en el cielo Es el que concede los tres bellos deseos amor Ayer yo le pedí Música Que esta noche vinieras y conmigo estuvieras y dijeras sí Música Al buen lucero y le le pedí deseos Mientras yo te admiro y te repito que te quiero amor Hoy le pedí por ti Música Música Que a ti se te realicen los deseos que pediste y que seas feliz Música 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 Música